Hola que tal amigos, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito en el cual en el día de hoy les voy a mostrar como completar el nuevo desafío bueno, establece conexión con el dispositivo en esta ocasión vamos a venir rápidamente hacia esta ubicación cerca de el santuario a completar estos nuevos desafíos antes que todo recuerden tienda objetos de fortnite botón de apoya a un creador y código jaco y cargate para apoyar el canal y que yo de esta manera pueda seguirles trayendo más contenido todos los días y el mejor contenido posible, así que ya saben, coloquen mi código de creador y también recuerden obviamente, bueno, suscribirse al canal con la campanita activada pegarle un bonito like a este video y compartirlo de igual forma con todos sus amigos ahora sí, vamos a la partida deseada bueno amigos, ya me encuentro justamente en la ubicación deseada que tendríamos que haber venido bueno, justamente aquí abajito de este arbolito en teoría deberíamos de encontrar el establecer conexión que sería la primera parte, así que bueno, venimos justamente por aquí y escuchamos qué es lo que nos diría ok, perfecto, pues bueno ahora el siguiente desafío nos pediría nada más y nada menos que destruya objetos en antiguos puestos de avanzada de la OI aquí tendrían 4 de las ubicaciones y pues obviamente aquí tenemos una cerca por algo elegí este lugar así que bueno, en lo que voy llegando ahorita les prosigo con esta misma grabación bueno, ya me encuentro justamente en el punto de puesta de la avanzada de la OI como nos pediría, les tenemos que destruir 10 objetos justamente de esta ubicación así que bueno, simplemente venimos y rompemos todo esto que tenemos alrededor no sé si esto nos cuente ok, sí ya variamos 5 aquí tenemos pues más para romper todo esto que tenemos por aquí bueno, pues simplemente como nos dice el desafío venimos y describimos esto nos va a llevar una eternidad necesito que te ocupes de cosas mucho más importantes estoy hasta arriba con los aterradores modelos teóricos así que lo dejo en tus manos ok, bueno ya de aquí justamente el desafío nos pediría hacer grafitis de paz en estructuras en antiguos puestos de avanzada de la OI ok, y creo que recibiremos de manera gratuita pues bueno, este graffiti creo es lo que estoy observando así que bueno, simplemente venimos utilizamos el graffiti que tenemos a continuación ahí ya variamos 1 de 3 así que simplemente venimos y colocamos el siguiente y colocamos el siguiente ok, pues bueno ya de esta manera pues hemos completado el desafío ya de aquí nos podemos salir y abandonar pues simplemente esta partida la verdad es que este desafío no fue tan contendioso como el anterior bueno, y aparte no me estuvieron mate y mate y creo, no me dieron ningún graffiti ok, pensé que me iban a dar un graffiti pero bueno, ya simplemente la siguiente transmisión ahorita se los traigo por el canal simplemente sería todo espero que les haya gustado les haya sido de utilidad recuerden dejar su like suscribirse al canal y compartirlo con sus amigos bye bye